Una imagen mariana que reúne a decenas de personas en los primeros días del mes de octubre es la que se conoce como la Virgen del Rosario. En Tuxtla Gutiérrez se le celebra en diferentes hogares tradicionales. Cada primer domingo de octubre se le hace sus tres días de rezo y al final del domingo se le hace su rompimiento y a medio día su rezo. Viene de mi madre que tiene muchísimos años. Antes de mi mamá estaba su mamá de ella y antes de su mamá de ella estaba la mamá de mi bisabuela. La familia Chávez Márquez resguarda en una casa del barrio de San Francisco a esta imagen mariana, la cual cuentan que tiene más de 100 años y es una de las más de las que sobrevivieron a la quema de los santos. Lo que nos contaba mi bisabuelita era que la escondieron debajo de un río en botes de basura para que no se perdiera lo que es la Virgen y ya lleva más de 100 años con nosotros. Una vez que la cambié, la limpié, pues quise buscar si traía alguna fecha o algo a la Virgen, pero pues no, no trae nada de ella. Esta imagen reúne a múltiples familias tuxtlecas para su celebración, en la cual asisten decenas de personas y es visitada por otras más, las cuales le llegan a danzar hasta su altar, ubicado al sur poniente de la capital chiapaneca. Ya tiene años que la familia Vázquez Velázquez son los que ayudan con lo que es la coronación y la comida grande que es el domingo. Pues represento ahora sí que muchas generaciones de los antepasados, de mi bisabuela, ahorita de mi abuelita, ya de ahí le tocaría a mi mamá y después a mí, y pues, o sea, la Virgen ya es de mucho tiempo. Curiosamente, solo en Tuxla Gutiérrez se celebra esta imagen religiosa el primer domingo del mes de octubre. La Iglesia Católica venera esta vocación de la Virgen María el 7 de octubre. Para mí es lo máximo tener la Virgen del Rosario, ya que viene de tradiciones y de más que nada la herencia de mi madre, y que vamos a seguir así, tradición en tradición. El mero día es el 7 de octubre, pero nosotros siempre nos hemos acostumbrado al primer domingo de octubre de cada año. Que no pierdan nunca la fe en las imágenes ni en Dios tampoco, porque es lo más grande. Para alertar Chiapas, Eric Chandomí